¡Espectacular! Ahí estamos Ya hemos tenido un sucedido, ¿eh? ¡Un sucedido! Porque no podíamos pasar ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡ zosta know this one! ¡Hi! Estamos subiendo parte del barranco. Ahí se ve el pueblo de Viguera, que está a lo largo de la ciudad de Viguera. Que está al otro lado, en la otra ladera del valle. Que se nos ha perdido José Mari. Se ha ido por otro camino. Bueno, no se ha perdido, se ha ido por otro camino. Viguera, que está a lo largo de la ciudad de Viguera. Viguera, que está a lo largo de la ciudad de Viguera. ¡Se ha puesto a llover! Lo hacen galeras. Muy bonita. No veis muy ese relieve. El Ilegua, que ha cortado a pico por ahí. Ha hecho el barrancón ese. ¿Qué es el barrancón? ¿Qué es el barrancón? Ahí creo que lo tenía ganas. Viguera, que está a lo largo de la ciudad de Viguera. Viguera, que está a lo largo de la ciudad de Viguera. Viguera, que está a lo largo de la ciudad de Viguera. Viguera, que está a lo largo de la ciudad de Viguera. La Grande Sarko 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 La Grande Sarko